Tus días han visitado, pero ninguno con alta voz Nuestra bella estribó y mi ruido aquero se apretó Y pienso que te voy a hacer con mi pecho Y pienso si te voy a poner una talla 100 Ya verás, cuando lo haga, en la pared, en el lujo Con la de la esfera alucinada, siempre un poco más que tú Tu estrategia destacará, así mi vídeo triunfará Como tú eres más delgada, unas hormonas tomaré Así mi vida más clara, que te volveré por mi coser Con nuestra estrategia despegaré, y así a tu vídeo superaré Y pienso que te voy a hacer con mi pecho Y una mierda lo voy a perder, si en el vídeo no se ve ¡Vale! 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 Y ahora que te he superado, ella ha perdido la ilusión Y ahora que te he superado, ella ha perdido la ilusión Ella casi se ha olvidado, cuando escribimos la canción Nuestra energía me cegó Y ahora un travedoso ¡Bravo! Gracias ¡Bravo! ¡Bravo!